Hola chicas, espero que todos estén súper súper bien, bienvenidos a este su canal Hoy les voy a mostrar cómo yo hago esta hermosa florecita Y para esta florecita voy a estar utilizando cinta grossen de 4 centímetros de ancho por 8.5 centímetros de largo Vamos a quemar todas las orillas, vamos a quemarla bien y vamos a mostrarle cómo yo la hago En este momento voy a doblar hacia adelante y voy a unirla aquí bien parejada Y luego voy a doblar hasta arriba Voy a sostener aquí con una pinzita de estas Voy a hacer lo mismo de este lado Sostengo aquí en esta quinita y doblo hacia abajo Y sostengo esta parte aquí Y así sucesivamente voy a formar todos los pétalos Doblando hacia adelante Vamos a lograr que nos quede bien parejito aquí abajo Agarramos aquí Y subimos Vamos a colocarle otra pinzita aquí Ahora de esta manera también Y doblamos arriba Sosteniendo aquí esta puntita También nos sale perfecto Vamos a colocarle otra pinzita de esta manera Y así vamos a formar todos los pétalos Gracias mis chicas ¡Gracias! 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 Y mis amores Ahora vamos a pasar costura Vamos a empezar desde abajo Introduciendo nuestra aguja Dando una puntada Dos Tres Y cuatro puntadas Esto será así Con todos los pétalos Mis amores Dando una puntada Ya que tengo los pétalos Ya todos pasados por aguja Ahora voy a pasar mi aguja Por el primer pétalo que entré Esto es para hacerle el nudo Y que quede mejor sujetado Lo pasamos Y ennudamos Tratamos de apretar un poco Para que los pétalos se unan bien Y no nos quede tan abierta Sujetamos Y pasamos Un nudito por aquí Y mis amores Así es como yo hago esta hermosa florecita Espero que le haya gustado mucho 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 Y que si no te has suscrito Y te encanta el contenido No olvides darle me gusta Y suscribirte a este canal Este es el resultado Prácticamente de esta hermosa flor Ahora solamente voy a acomodarle Los pétalos Y nada mis amores Solamente espero que ustedes me dejen mucho cariño Dejándome un like Que se suscriban Y que les encante este contenido El siguiente video Que le voy a subir Después de esta hermosa flor Es unos moños Que hice con ella Espero que también les guste mucho Y que le ayude en alguna idea Esto ha sido todo por este video Espero que les haya encantado A mi me encanta Que a ustedes les encante Como les digo Y muchísimas gracias Espero que pasen bonita noche Muchísimas, muchísimas gracias Y muchos besitos Bye bye Chau